Y bueno, segundo partido. Cambian las tornas, equipo de Neymet, equipo azul, equipo rojo, equipo de Monsters y la cosa cambia ahora. Vamos a ver si consiguen remontar esta final. De momento 1-0 para el equipo de Monsters y vamos a ver en qué consiste el planteamiento de Pixie Vans para este segundo partido, para este segundo encuentro, ya saben, todos los partidos de esta final que ojalá, digo, ojalá sean 5, ojalá que podamos vivir un bonito duelo. Todos esos partidos los van a encontrar, aparte de las dos horas de grabación que hay del directo original y oficial, que lo pueden encontrar ya mismo en el canal del señor L para ver al motherfucker y algunos más castear, porque bueno, la variedad está al gusto, por supuesto. Aparte de eso, todos los partidos recortaditos y simplificados y casteados por un servidor los van a poder encontrar en este canal. Una vez más, agradecimiento a toda la organización de este torneo, que se le ocurrió un montón, que estuvo ahí al pie del cañón, que trasnochó, que estuvo, que se quedaron medio durmiendo y pudieron hacer todo este trabajo posible. Así que vamos allá, primer van para el equipo azul, equipo de Neymar se lleva a Harith, por delante, equipo rojo se lleva a Lilia, también por ahí, por delante, ya no la quieren, ya no la quieren ver en pintura. Fuera la Yuwoki también para el equipo azul y vamos a ver el equipo rojo con Kerm, nos sorprende a ver qué es lo que nos trae, a ver qué es lo que no quiere ver en pintura. El equipo de Monster, de momento, no tiene problemas, ha dado un buen correctivo, ha actuado con contundencia en la primera partida, llevándose esa primera victoria y, de momento, los que tienen la presión son el equipo de Neymar, equipo azul en este caso. Fuera Esmeralda y vamos allá, primer pick para el equipo azul, first pick para el equipo de Neymar. Vamos a ver qué es lo que más desean con su corazón, con su cuerpo. Vamos a ver cuál es el primer pick para ellos más importante dentro de su setup. Ya sabéis, la gente, todo el mundo lo sabe, pero la gente que es nueva o tal, pueden intercambiarse, pueden elegir. ¡Oh! Han cogido al del lanzallamas. Export, uno de los que están OPs, uno de los que están chetos, por supuesto. Ahí Neymar ha estado rápido, ha estado ahí listo, ha utilizado la técnica del perro viejo. ¡Atención ahí! Equipo de Monsters que se lleva a Grok, que ya lo había elegido en la primera partida. Y Lunox, Lunox, que es uno de los magos más en forma de la actual meta. Es uno de los magos que llevan ya algún tiempo dando dolores de barriga a la gente. Así que Lunox, ahí está, un buen mago, una buena elección. Double pick para el equipo azul, double pick para el equipo de Neymar. Vamos a ver qué es lo que traen, vamos a ver cómo se lo guisan. Vamos a ver qué es lo que quieren tener en su equipo. Esos dos picks nuevos, esos double pick. Ocho segundos, siete, se lo están pensando. Cuando pasa el tiempo, cuidado por ahí, enseñan a Gatotkaka, repiten con Gatotkaka y Curry. Le acaban de quitar a Curry al equipo azul, al equipo rojo, perdón, al equipo de Monsters en el anterior partido era el equipo azul. Le han quitado a Curry, ahora van a tener que elegir otro ADC, otro tirador, otro Maxman. Y ahora vamos a ver, por ahí, Chou, Chou repiten también. De momento, Grok y Chou es la misma repetición. Y vamos con el tercer ban, tercer ban para el equipo azul. Y después del equipo rojo, double pick, double pick y empezará la fiesta, empezará aquí la acción. Muy bien, es lo que queremos ver. Las tortas, las toñas, los palos, las hostias, en fin. Vamos a ver cuál es el ban del equipo azul. A ver ahí, 13 segundos, se lo piensan, lo hablan con el equipo, lo están ahí debatiendo. Están viendo a ver cuál sería el adecuado. ¡Ojo, ojo, que nos lo tapa esto! ¿Qué es lo que es, señor L? ¡Oh, por ahí fuera Minotauro! ¡Fuera Minotaule! ¡Hasta luego! ¿Eso qué es publicidad ahí? ¿Qué nos pasó? Nos metieron ahí un juego de coches. Bueno, no pasa nada, se lo perdono. ¡Otro ban para el equipo rojo! Genever, ahí está. ¡Ay, señores, cómo está! Bueno, nos metieron la publicidad by the face. No pasa nada. Y bueno, el segundo ban para Genever, el segundo ban del equipo azul, o sea, el tercer ban del equipo azul Minotauro, el tercer ban del equipo rojo Genever. Ahora sí que nos cuadramos. Kimmy para el equipo de Monster. A ver cómo la usa. El equipo de Neymet no lo había usado del todo bien. ¡Ojo, Rafaela, que puede ser una sorpresa! Puede ser algo inesperado. Por ahí enseñan la Rafaelita. Enseñan la Rafaelilla. Vamos a ver cuál es el que la acompaña. Vamos a ver cuál es el pick del equipo azul. Vamos a ver cuál es el pick de Neymet. A ver, a ver qué es lo que nos traen. ¿Qué es lo que es? Un combatiente, por supuesto. Hace falta ahí un combatiente. ¿Será Terisla otra vez? ¿Será Tamus? ¿Será el Leomor? ¿Será algo...? ¡Oh! ¡Oh! Cuidado al asesino. Que vamos sin combatiente. Bueno, el combatiente es arriba. El de la fogata. Puede contar como combatiente, claro. Bueno, asesino. Efectivamente, Maga. No te diste cuenta. El de arriba, el Borg. Es que eso no es combatiente. Eso es... Entra en grupo de OP. Pero bueno, da igual. Ahí tenemos a Justin Bieber. Tenemos a Gosen. También tenemos al peluquero. Y vamos con el último pick del equipo rojo. ¡Leomor! Don Quijote vestido de dorado. Con el traje de gala. Esta es la setup. Este es el roster. Estos son los jugadores. Estos son los personajes. Estos son ambos equipos. Los mejores equipos de esta competición. Ambos equipos argentinos. Luciendo la bandera. Albi Celeste ahí. Con mucho orgullo. Vamos allá. Vamos a ver cuál de los dos equipos. Se lleva la victoria. Y con el poder de la edición. El poder que me otorga. Sansón y Vegas. Vamos a hacer un recorte. Y vamos con el partido. ¡Vamos allá! Y van a arrancar el partido. Equipo azul. Equipo de Neymet. Equipo rojo. Equipo de Monsters. Y vamos allá. Vamos a ver qué tal se da este segundo encuentro. Vemos que tienen una FK en base. Algo pasa por ahí. Pausa. Piden pausa. ¡Wow! Vamos con la pausa. Vamos con el poder de la edición. Qué bueno es esto de tener ahí el recorte. Y que el tío Maka rápidamente vuelva. Bueno, ahí podemos ver que ya se mueven todos en concordancia. Que ya todos los jugadores están preparados para dar caña. Por abajo, show. Por ahí va. En fin. Ayer, por cierto. Ayer estuvimos viendo por ahí, por el Twitter. Un mensaje del amigo Iván que traía de... En fin. Ya lo han visto por ahí. No sé. Echenle un vistazo al Twitter. Pero es muy gracioso. Lo de sube pa' arriba y baja pa' abajo. Baja pa' abajo y sube pa' arriba. Que estaba bien dicho. Que no era retrasado, Maka. Que es que estaba bien dicho. Que es correcto. Que la Real Academia Española de la Lengua lo dice. Que es verdad que lo puedes decir. Así que baja pa' abajo y sube pa' arriba. Ahí están el equipo rojo, el equipo azul haciéndose la jungla. Como es de esperar. Como todo el mundo lo quiere. Como todo el mundo lo espera ganándose dinerito. Entran por detrás. Le van a robar todo el buffo por detrás. Qué jugada de Neymet ahora mismo. Han hecho la entrada por detrás de la torre. Y bueno, bueno. No está mal. Esa no la apuntamos. Vamos a ver. Ahí hay una buena teamfight. Meten lanzallamas. Cuidado, son misiles. El equipo rojo que está persiguiendo. Pero no, van a por el cangrejo. De momento Neymet intenta luchar por ese cangrejo. Pero no es posible. Grok pega el zarpazo. Vamos a ver. Persigue a Gatotkaka. Se va por la jungla. Cuidado, Lunok. Le mete unos rayos. Pero no ocurre nada. 0-0 en el marcador. Y vaya partida. Como ha empezado de rara. Bueno, 1-0 para Monsters. En este caso el equipo rojo. Ya saben. Por arriba Leomor. Don Quijote con Rocinante. Por ahí abajo vemos a Kimmy con Chou. Atención en medio. De momento no hay ninguna kill. Vamos a ver quién destapa la caja de los truenos. A ver ahí. Se lleva unos golpes de la torre. Lunok se había intentado acosar. Pero no ha conseguido darle el golpe de gracia a Gatotkaka. Están escondidos los cuatro de ahí. Cuidado que pueda haber. Pero no llega nadie. Vemos a Rafaela. Gosen también por ahí. Escondidos. Tenemos a Chou y a Grok. Ahí. Van a limpiar la línea. Se vuelven para atrás. Atención esa tortuga. Puede ser para el equipo de Monsters. De momento el dinerito bastante similar. De momento no quieren hacer tortugas. Se siguen escondiendo. Cuidado ahí. Ahí se la pueden hacer a Gatotkaka. Cuidado. Vaya Town. Eso lo ha hecho muy bien el equipo de Neymet. Se está comiendo todos los palos. El lanzallamas se enchufa. Cuidado. Vaya Team Fight. Primera sangre para el equipo azul. Neymet se lleva la First Blood. Cuidado. Puede haber una segunda. Ahí puede haber. Una segunda aunque no la ha marcado. 2-1 en el marcador. Atención porque sigue la presión. Neymet está muy fuerte. Está muy duro. Papi. Lanzallamas. Es que cuando tienes a Exbor en el equipo. Que es un van de los típicos. Pues la cosa se complica. 3-1 en el marcador. Neymet que remonta la final. De momento 3-1. Ahí vamos a ver. Se van a llevar la tortuga. Dinerito al bolsillo. Equipo de Monsters. Tocado. No ha podido arrancar como en la anterior partida. Ya sabemos esto es una final. Argentina casi al 90%. Salvo algún jugador de Brasil. Y alguno con la bandera turquía. Supongo que estará por ahí. O será alguna incorporación. Algún fichaje. Pero bueno. De momento. Ambos equipos representan casi en su totalidad. Al equipo argentino. Al equipo puro puro argentino. Y bueno. Ayer me decían. En el vídeo de ayer. Me decían. Maka. No son dioses argentinos. Que por ahí hay. Bueno. De momento. Aquí había un torneo. Y los que no son dioses. Pudieron apuntarse. Sí. Los dioses hay que demostrarlo. En la arena. No de boca. No con los vídeos. No con las cifras. En la arena. Es donde se demuestra. Si son dioses o no. Y de momento. Estos son los dos mejores equipos de este torneo. Por lo tanto. Para mí. Son dioses argentinos. Y por eso el título. Para mí lo son. Así que bueno. Si conocen a alguno mejor. Díganle. Oye. ¿Por qué no se apuntaron al torneo? ¿Por qué no demostraron que eran mejores? Y a ver lo que le dice. ¡Oh! ¡Vaya diveada! Equipo de Monster 3-3. Consiguen empatar la partida. De momento el equipo de Neymeth por arriba. Robándole el bufo. Vamos a ver lo que ocurre. Porque están haciendo la réplica por arriba y por abajo. Vamos a ver si tiran la torre. Están muy igualados ahora mismo. En cuanto a dinero. En cuanto a todo prácticamente. Había empezado muy bien Neymeth. Pero ahora han dado la vuelta un poco Monster a la tortilla. Vamos a ver por ahí. Se juntan por en medio. Se ve mucho colorado. Se ve mucho rojo. Tienen una tortuga de menos. Pero van a esperar a la siguiente. Cuidado Grock. Entra con todo. Atención a Toskaka que lo había hecho muy bien. Si lo hace bien con el lanzallamas pueden destrozar. Cuidado. Están comiendo muchos palos. Son cuatro a los azules. Estampa contra la pared. ¡Vaya kill que se lleva ahora mismo Monsters! Acabado con el Gosen que estaba por ahí revoloteando. Han acabado con el peluquero con Justin Bieber. Misilaco de Kimi. Y vamos a ver que ocurre. El de lanzallamas es el que da miedo. Ese es el que da miedito. Ese es el que puede romper las teamfights. Tienen sus time con Rafaela. Pueden hacer una buena entrada. Tienen el taunt de Gatotkaka. Cuidado. ¡Pilla! Taunt. Le mete con todo. Curry. Unos golpes. Shuriken. Spinners. Acaba con él. Cuidado. La torre. No ha muerto. Se han quedado los dos muy tocados. Cuidado que pueden llegar a rematar cualquiera de ellos. Está esperando al ulti. ¡Oh! Casi acierta. Lo tenía ahí a un pelo pero no la ha conseguido impactar. Pero bueno. Tortuga para el equipo de Monsters. Están ahí dando la presión ahora. Tres, cuatro de marcador. Han conseguido remontar la partida. Yendo perdiendo que iban. Y atención. Están escondidos. Puede haber rotura. ¡Vaya salto de Gatotkaka! Los pillatojos le lanzallamas. ¡Hasta luego! Esto tiene muy mala pinta. Atención. Están persiguiendo. Están muy tocados. Zarpazo de Grock. Puede morir. Double kill para el Uno. Se acaba llevando por ahí. Reparto de kills. Pero de momento sale beneficiado Monster. Aunque ahí tenemos a Curry que saca un poquito de petróleo. Empata la partida. Parecía que no. Pero siete, siete en el marcador. Ahí se lo llevaron. Cuidado porque estas remontadas pueden ser letales. En cualquier momento el equipo puede dar el golpe de gracia. Tirando la torre por el medio. El amigo Gosen. El amigo Peluquero. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Esa torre cae. De momento, dinerito al bolsillo. 15-13 en el marcador. Gana el equipo de Neymet. En dinerito. De momento, quieren seguir en la final. Ya sabéis, es una final mejor de cinco. La vamos a retransmitir toda para ustedes. Aunque ya la pueden encontrar en directo. Si tienen dudas, si quieren verla, si tienen hype. Pues la pueden ver en el directo que hizo el señor L junto con Madafaker. Pero bueno, nosotros la vamos a retransmitir también por cachos. También cada día una o como podamos. En fin, como ustedes vayan viendo que lo vayan a traer. Pero bueno, aquí vamos a traerle también esta final. Que me ha hecho mucha ilusión que me invitaran. Y al no poder asistir, pues bueno, se la traigo yo por aquí indiferido. Que también me gusta a mí dejarme la garganta aquí casteando. ¡Oh! ¿Qué pasó, Ivy? Señorele, quítelo usted esto. Quítelo, gracias. Ahí vamos a ver. ¡Ojo por ahí! El equipo rojo. El del lanzallamas está roto. ¿Por qué, Monchón? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué tres personajes tan rotos que desbalancean? Vas a tener que poner cuatro Vans para cada equipo. Y quitar esos héroes. Hay que ganar dinerito. Me llamó Monchón por el teléfono y me dijo, Maka, no seas incauto, no seas burro. Tenemos que ganar dinero con los personajes. Y si los ponemos flojos, nadie se los compra. Está claro. Es la verdad. Es la verdura. Está claro. Ya todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Bueno, por ahí X-Born limpia la línea. Llega todo el equipo rojo. Llega un poco tarde. Pero bueno, ahí no hay posibilidad de sorpresa. Va a haber una siguiente teamfight. Gatot Kaka lo ha hecho muy bien en esa jugada ahí de Tortuga. Ha saltado perfectamente. Ha pillado muy bien. Aún así, toda la teamfight se había revuelto bastante. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Porque Grok tiene que aguantar el peso de la partida junto con Chou. Que va a patear ese Leo Moore también. Cuidado. Y ahí le están metiendo con todo a Chou. Esta Curry cada vez va metiendo más. Esa Tortuga para el equipo azul. Neymes se puede llevar a la Tortuga. La pueden robar. Cuidado. Están cerca. Están rondeando. Ojo Tortuga para el equipo azul. Le meten con todo. Buen lanzallamas. Está metiendo muchos palos. El equipo rojo está muy tocado. Estampa Grok. Kill para él. Acaba Curry con Grok. Vamos a seguir. Salta a Gatot Kaka. Pero no le mete a nadie. Kimi está golpeando. Bien jugado por parte del equipo de Monster. Atención ahí. Kill para Rafaela. Se lleva a Chou. Atención Muela. Justin Bieber. Se lleva otra kill. Ay. Double kill para el peluquero. Que acaba limpiando. Muy bien jugado por parte de Neymet. 12-10 en el marcador. Se habían llevado Tortuga. Mucho dinerito para ellos. Y esta final va a estar bien emocionante. Muchos de ellos están ahí luchando por conseguir la gloria. El respeto de todo su país. Y bueno. Vamos a ver cómo ocurre esto. Ahí están golpeando la torre. Hasta luego. Se van a hacer cangrejo también. Los cangrejos van volando ahora mismo. Ya van súper rápidos. Atención el equipo rojo Monsters. Que no pueden luchar en 5 para 5. Estoy viendo que les están dando todas las teamfights. Están pillando cacho. Tienen a Gosen. Tienen ahí al lanzallamas a Exbor. Tienen un buen ulti con Gatot Kaka. Y por supuesto tienen a Curry que pasa la escoba. Esa velocidad con Rafaela. Tienen un equipo bastante sólido. Y lo están ejecutando muy bien. En cambio el equipo rojo. El equipo de Monsters. Tienen ahí dos combatientes. Tienen a Leomore y Chou. Tienen a Grock. Que tampoco es que sea su fuerte aguantar leña. Que es un tanque. Pero por supuesto. Pero que tiene más daño que aguante. Y bueno. Lo tienen que hacer todo con Kimmy. Y con Lunox. Y no lo están haciendo. No están consiguiendo impactar. No están destrozando a las teamfights. Así que bueno. Vamos a ver qué ocurre. Aún no está todo perdido. De momento ventaja para el equipo de Neymet. 12-10 en el marcador. Pero Monsters. Cuidado. Que se puede comer el tibuán. Buen misil. Se lo comió. Entró Grock por ahí. Le mete todo el zarpazo. Pero se está comiendo muchos palos. No tiene CC. Se tiene que escapar con el ulti. Cuidado. Salta Gatotkaka. Vuelve a saltar. Falla el ulti. Pero consigue impactar en uno de los jugadores. Acaba Lunox con Gosen. Eso está muy bien. Cuidado. Double kill para Lunox. Se tienen que echar para atrás. Había caído Chou. Por el otro lado habían caído dos. Abajo el del lanzallamas. Que no estaba. Que ha tenido que derribar la torre. Aprovechando ese despiste. Así que casi gana en la teamfight. El equipo azul con uno menos. De momento sigue la presión. Buen muro. Llega. Llega Isbor. Ese. Ese sí que da miedo. Cuidado. Apártense que ese sí que lo quema todo. Eso es luz, fuego y destrucción. Donde pasa ya no crece la hierba. Así que bueno. Vamos a ver qué ocurre. 13-12 en el marcador. 29-24. Ventaja total para el equipo de Neymet. Que pega un golpe en la mesa. Que quiere estar en la final. Que quiere remontar esta vaina. Que quiere coronarse como el mejor equipo de Argentina. Y por supuesto que lo van a intentar. Así que vamos a ver lo que ocurre. Cala torre de Meath. Esto puede ser la próxima teamfight. Puede ser muy importante. Ambos equipos concentrados. Ambos equipos muy serios en el momento de ahora. Van a intentar ahí buscar el error del equipo contrario. Por arriba vemos a Leomor. Que aún no lo hemos visto destacar. Brillar especialmente. No está podiendo dar el do de pecho. Como estamos acostumbrados a veros con este héroe. Pero bueno. Vamos a ver qué ocurre. Como digo Grok no puede aguantar las embestidas del equipo azul. Tienen demasiado daño cuando entra ese town. Cuidado están escondidos. Tienen que preparar la trap. Ahí está Gatos Kaka. Nadie se atreve a pegarle. ¿Por qué? Porque van a necesitar muchas hostias para tumbarlo. Así que de momento. Aunque tienen arriba a Curry. Que podrían luchar. Pero no se fían. No se fían. Están aguantando. Así que se vuelve sumiso el equipo rojo. Cede totalmente la partida. Esperar a ver si cometen el error el equipo de Neymet. Así que vamos a ver. Ahí empieza el Lord. Golpea a Gosen. Le golpea a Justin Bieber. Ahí ese Lord. Ese cabezón. Que va a caer rapidísimo. Conforme llegue a Curry. Va a caer súper rápido. Lo van a tener que defender. Esto puede ser una teamfight forzada. Llega el lanzallamas. Llega la fogatina. Chou se tiene que escapar de ahí. Levanta. Pero no consigue hacer nada. Ese Lord está cayendo. Vamos a ver. Se lo acaba llevando el equipo azul. Equipo de Neymet. Que consigue el cabezón. Que va a meter toda la presión por la calle de Bot. Que es la que está más tocada. Así que el cabezón saldrá por la calle de abajo. Y vamos a ver. No ha podido defenderlo. Es que comía mucha leña. Es que comía muchos palos. Atención van todos. Rafael ha estado muy bien en esa jugada. También da esa velocidad. Ese sustain. Eso es una garantía. De que los que pegan van a seguir pegando. Y que si te golpean. Pues te vas a tener que ir para atrás. Rafael aparece una tontería. Pero esa curación aporta mucho al equipo. Están escondidos. Están buscando la trampa. Pero ojo. Porque ahora mismo el cabezón sale por abajo. Junto con X-Bord. Y da atención ahí. Ahí puede haber trampa. Cuidado. Que se la están intentando hacer. Tienen que defender por el bot. El Lord ya va por el medio camino. Si no defienden abajo. Les tirará en el medio. O viceversa. Vamos a ver lo que ocurre. Cuidado. Inicia Kimmy con el misil. Le meten con todo el lanzallamas. Eso es un tanque. No. Eso es blandito. La han deleteado literalmente a Grog. No pueden hacer nada por defender. Va el Lord por abajo. Han timeado perfectamente la jugada. Va a entrar el cabezón. Le van a tirar la torre. Equipo rojo defendiendo detrás de su torre. Equipo rojo defendiendo en su base. El asedio del equipo de Neymet. Monster muy tocado. Habían ganado la primera. Pero esta se les está poniendo muy complicada. Equipo de Neymet puede remontar. Puede ponerse con ese 1-1 en la final. Vamos a ver cómo lo hacen. Van a tirar la otra torre. El dinero no para de fluir. Sube el dinero todo el rato en el monedero particular del equipo. Vamos a ver por en medio. A ver si tiran la torre. Cuidado. Están comiendo muchos palos. Ese Grog se mete. Pero es que lo deletean rápidamente. Es que no puede hacer nada. Siguen golpeando. Siguen limpiando. La torre de arriba está recibiendo palos. La de abajo está casi a la mitad. La de en medio está también siendo golpeada. Cuando llega la siguiente oleada. Así que ahora mismo el equipo rojo lo tiene muy difícil. Vamos a ver Neymet. ¿Qué jugada hace? Si se tiran. Si divean. Si no. Si tienen la paciencia. Si esperan al siguiente Lord. ¿Qué es lo que van a hacer? No lo sabemos. Así que bueno. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Siguiente oleada por abajo. Vamos a ver. Gosen se va por el azul. Parece que dice. Bueno. Relájense un poco los pezones. Vamos a tirarle ahí un poco. Lanza llamas por arriba. Limpia la torre. Limpia todos los minions. Todo el equipo tiene que salir ahí a la defensa. No se fían. Y bueno. Equipo azul. Cómo han cambiado las tornas. La primera que se ha visto. Una auténtica estompeada de monsters. La pudieron ver ayer. La partida. La pueden encontrar por el canal. Esta segunda partida. Aquí vemos un poco el desarrollo del equipo azul. Cómo han ido creciendo. Cómo han ido pillando el oro. Y fíjense la diferencia actual de oro. Cómo están muy por arriba. A ver cómo la lidian. A ver si pueden tirar por ahí bajo por la torre. A ver cómo se la pueden hacer. No lo tengo claro. Si van a arriesgar. No deberían. Deberían esperar. Mira. Chou como pilla. Oh. Casi acaba muriendo. Esa carry. No veas cómo baja ya. Ha estado a punto de morirse. Tiene que ir para la base. El pobre Chou. Y bueno. Vamos a ver la siguiente. Cómo entra. Vamos a ver. Carry golpea la torre. Oh. Se ha apartado. Ha dicho. Por si acaso me engancha Chou. Atención. Está jugando el equipo azul muy serio. Está jugando muy tranquilo. No se quieren arriesgar nada. No quieren ahora mismo vender la partida por nada del mundo. Están teniendo toda la paciencia suficiente. Ahí golpea un poco más la torre. Otro golpecito. Otro golpecito por ahí. Otro segundo golpecito. Esa torre está muy tocada. Arriesga hasta el máximo. Ahí muy bien jugado por parte del equipo de Neymet. Están buscando hacerlo todo exacto para no cometer el error. Y que el equipo rojo saben que no pueden hacer nada. Que tienen en la partida. Tienen en sus manos. Que si pierden va a ser por culpa de ellos. Así que bueno. Lo están haciendo precavidos. Y lo están haciendo muy bien. Equipo rojo solamente puede defender detrás de torre. Esperar ese error. Vamos a ver. Es que Grock ya no tiene el aguante suficiente para llevar el peso a la partida. Es que no tiene la capacidad de tanque para aguantar la leña que le van a meter. Es que como la enchufan en lanzallamas. Mira, mira, mira. Si es que carry solamente. Es que carry solamente ya le baja la mitad. Es que no puede arrimar el morro. Es que es como si no jugaran con tanque. Es que tienen los combatientes y es que no van a aguantar. Porque tienen mucho daño de área. Es que con Gosen y el lanzallamas pueden acabar rápidamente con los blanditos. Así que bueno. Detrás de torre. El Lord va a salir. Todo el equipo azul puede decidir irse para el Lord. Esperar la segunda embestida del cabezón. Y ya rematar esta partida. Sería lo más adecuado. Atención, chale. El equipo rojo. No lo van a permitir. Han pillado a Rafaela. Cuidado. Le... No, tiene mucha más velocidad que ellos. Están escondidos. Ese gato caca intentaba. Mientras tanto, carry el solo. Que se lo lleva. Él se lleva el Lord. Atención ahí. El cabezón va cayendo poquito a poco. Tienen que defenderlo. Van a perder la partida. Ese Lord puede hacer las delicias. Mientras tanto, X-Bor allí. Míralo. Míralo. Si defiendes el Lord, te tiro la torre. Si no lo defiendes, te quito el Lord. Bien jugado. Táctica total para el equipo azul. Se llevan el Lord y además le tiran la torre. No están defendiendo el bot. Llega esa oleada, ese lanzallamas. Y ahora ya sí que con el cabezón van a poder rematar. Cuidado, ese show. Le intenta hacer de todo, pero ese escudo que tiene es magistral. No le va a hacer prácticamente daño. Mira, lanzallamas. Salen con todo. No lo puede matar. Por eso se banea, señores. En la próxima no dejen abierto a X-Bor. Por favor. Si no, les tocará perder también. Increíble lo que puede hacer un personaje. La presión que puede causar. Sale el Lord por la calle de bot. Una réplica exacta del anterior Lord. Vamos a ver cómo se lo guisan. Vamos a ver cómo se lo comen. Vamos a ver cómo ocurre la próxima teamfight. Que posiblemente sea la última. Si lo hace bien el equipo de Neymeth. Puede rematar. Puede dar el golpe de gracia. Puede rematar la partida. Curry está ahora mismo increíble. Level 15. Puede deletear a cualquiera de los que están ahí. Se la juega poco. Echan para atrás. Cuidado, le están golpeando la torre. Curry se está dedicando a ir a la torre. Dos toques. Ir a la otra. Dos toques. Van a tirarle las torres poquito a poco. Como se merece. El Lord acaba con la torre. Le están metiendo toda la cabezonería ahí. Se ha estampado. Y ahora es el momento que a la torre de arriba. Y esto está prácticamente hecho. Llegará la pelea. Tirarán al Nexo. Lucharán. Morirán. O directamente ganarán ahí delante de ellos. No lo sé lo que va a ocurrir. Atención. Llegan los minions por en medio. Va a tirar la torre. Se colapsa toda la base. Fuego, luz y destrucción. Atención. Todo el equipo rojo. ¿Vais a luchar o no? ¿Vais a mataros o no? ¿Vais a morir como leónidas? ¿O vais a quedaros detrás de la torre? ¿Vais a luchar o qué o qué? No parecen escucharme. Entra la publicidad. Señor L. Me cago en todos tus cabras. Me cago en todos tus cabras con los coches y los huevos. Que este es el final. Que este es el momento más divertido de la partida. Que todo el mundo está esperando este momento. Atención ahí. El Nexo está destapado totalmente. Siguiente oleada. Pero el equipo azul se echa para atrás. Y es que el equipo rojo no pretende luchar. Van a preferir que lleguen los minions que le tienen los Nexos. Aunque queden vivos. Pero no quieren luchar. De momento no buscan el error. Y es que saben que no van a poder ganar la teamfight. Así que de momento vamos a esperar a ver qué ocurre. Pero todo apunta a que el Nexo caerá delante de nuestras narices. Con todos esos minions. Que le golpearán. Porque los Nexos caen muy rápido. Ahí vemos dos golpes que intenta dar Carry. Pero nada. Limpian los minions. Llegan la siguiente oleada. Los super minions. Toda esa caballería de bichitos pequeños que hacen que puedan golpear. Mira los equipos rojos. Pero vais a luchar. Por favor. Quiero ver hostias. Quiero ver palos. No quiero veros matando minions. Qué partida más rara. Por Dios. Qué presión. Qué tensión. Vamos. Denle al Nexo. Por Dios. Maten ya. Ahí. Ahí. Mete el fuego. Están luchando. Pero no luchan. Están ahí debajo de torre. Ahí. Se echó. Le mete con toda Rafaela. Se va a suicidar. Ahí. Se murió Leomor. Se murió. La intentó hacer ahí con Rafaela. Pero no pudieron. Le ayudaron. Hasta luego Leomor. Cuatro contra cinco. Y ahora sí que sí. El equipo azul. El equipo de Neymar puede hacer la reventada. Cuidado ahí. Todo el fuego. Acaba Lunos con Atotkaka. Le está metiendo la presión. Double kill. Atención porque quedan rojos. Pero no. Pero no. Ahí. Double kill para X-Bord. Atención. Las llamas. Golpean el Nexo. Los minions. Está muy tocado el Nexo. Está cayendo. Llega Goose. Le pega uno golpe. Ye ye. Ye ye. Se llevó la victoria Neymar. Remontó esta final. Uno a uno en el marcador general. Uno a uno en el marcador principal. Ya sabéis. Es un best. Top five. Es un mejor de cinco. No os perdáis ninguno de los partidos que vienen a continuación. Los veréis en este canal. Lo dicho. Los podéis seguir a través del canal del señor L. Todo el directo. Pero si los queréis ver aquí con este toque especial que le damos. No se lo pierdan. Próximo partido por el canal. Estén suscritos. Y estén atentos porque pronto llegará. Ha sido un placer por mi parte ofreceros este partidazo de la competición argentina. Estos dioses de Argentina. Lo dicho para mí es un placer. Y vamos que nos vamos. Por cierto. Mañana estrenamos esta vaina por el canal. Mañana diremos los ganadores de las skins. Vamos que nos vamos. ¡Vamos! Vamos. No tengo todo lo que yo quisiera tener. Hoy. Hoy. Yo no soy quien de niños. Soñé que iba a ser. Pero es que este vacío se suma grande. Con la partida de mis dos hermanos Dios. Cuídámelo bien. Dile que me esperen. Y que me perdonen si algún día le fallé. Si me necesitaron y sin quererle falté. Dile que me perdonen. Pero Dios también diles Que por ellos aprendí a creer en los ángeles Y Dios diles que si me ven flaquear Que no lo piensen y me den su mano Como tengo que guerrear por otros que